Bienvenidos. En este video hablaremos del código P2067, sus síntomas, causas y posibles soluciones. El código de problema P2067 significa una condición de bajo voltaje en el circuito B del sensor de nivel de combustible. Síntomas del código P2067. 1. Iluminación de la lámpara indicadora de mal funcionamiento, MIL, o de la luz de verificación del motor, CEL. 2. Lecturas del indicador de combustible inexactas o erráticas, que generalmente muestran un nivel de combustible inferior al real. 3. Indicador de combustible atascado en vacío incluso con suficiente cantidad de combustible en el tanque. Causas del código P2067. 1. Sensor de nivel de combustible B defectuoso. 2. Corrosión o daño al mazo de cables o conectores del sensor de nivel de combustible B. 3. Mala conexión eléctrica en el circuito del sensor de nivel de combustible B. 4. Voltaje bajo de la batería o alternador débil. Soluciones del código P2067. 1. Inspeccione el sensor de nivel de combustible B y reemplácelo si se encuentra defectuoso. 2. Verifique que el mazo de cables y los conectores del sensor de nivel de combustible B no tengan corrosión, abrasión o daños. 3. Limpiar o reparar según sea necesario. 3. Asegúrese de que las conexiones eléctricas sean adecuadas en el circuito B del sensor de nivel de combustible. 4. Apriete o repare cualquier conexión suelta. 4. Pruebe la batería y el alternador del vehículo para asegurarse de que proporcionen suficiente voltaje al circuito. 5. Reemplace o repare según sea necesario. Gracias por ver este video, no olvides dejar un me gusta y un comentario, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!